buenas a todos a todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube en el día de hoy les voy a enseñar si realmente se puede hackear whatsapp o si no se puede hackear whatsapp bien vamos a ver porque hay gente vale que dice whatsapp si whatsapp se puede hackear yo he hackeado whatsapp con esta aplicación tal no se que bien vamos a ver si es verdad o si no es verdad si entramos aquí no nos pone nada entramos ahí no pone nada de hackear whatsapp un grupo para crear un grupo nueva difusión eso no creo que sea estado mucho menos ajustes aquí no pone nada hackear bien vamos a entrar en internet a ver entramos en internet hackear whatsapp y no sale un vídeo esto puede ser verdad o puede ser mentira no no digo nada vamos a ver si se puede hackear whatsapp espiar whatsapp pone aquí arriba atentos eh atentos y atentas vamos a ver espiar conversaciones de whatsapp es la revolución del momento ha salido incluso en las noticias españolas hackear whatsapp es posible con este software hay que reírse hay que reírse hay que reírse bien vamos a ver si se puede hackear whatsapp como la gente dice no bien para hackear whatsapp vale llamémoslo así yo no diría hackear whatsapp pero bueno nos haría faltan un teléfono vale o un ordenador vale entramos en la aplicación de whatsapp le damos a whatsapp web vamos a buscar aquí whatsapp web o si simplemente buscar whatsapp ¿vale? whatsapp.com vamos a ver lo que va bien vamos a mirar la cámara vale eh en el otro teléfono le vamos a dar a ver como ordenador si lo estáis haciendo en el ordenador evidentemente no hace falta vamos a ver lo que va a mirar la cámara vamos a ver lo que va a mirar la cámara un momento y para que lo veáis bien vamos a esperar un momento a que se cargue esto entramos en whatsapp whatsapp web vale y nos dice que escaneemos un código vale a ver qué código qué código ponemos aquí aquí no me sale ningún código vale pues le damos aquí arriba nos sale una pestañita que pone whatsapp web vale le pinchamos esperamos a que cargue vale y nos sale este código vale vamos a que lo escanea bien ya lo ha escaneado y nos sale en este teléfono todas las conversaciones que tenemos en nuestro teléfono esto no es hackear whatsapp vale no es hackear whatsapp es espiar vale yo lo llamaría espiar no lo llamaría hackear vale es una palabra muy fea y bueno podríamos hablar podríamos hablar con gente vale ahora lo vais a ver este teléfono lo voy a dejar aquí para que veáis que no estoy hablando con nadie mejor lo voy a poner aquí aquí lo estáis viendo ahí y voy a escribir con este vale lo escribo se lo mando escribo se lo mando escribo se lo mando escribo se lo mando y todo lo que está hablando con este teléfono teléfono ordenador tablet me aparecerá como que se lo es es que se lo he mandado yo vale estoy viendo y se lo escribiendo vale y sigue saliendo como estoy hablando yo vale yo no lo llamaría hackear vale no lo llamaría hackear porque hackear es una palabra muy fea vale a mi no me gusta esa palabra de hackear vale pero bueno como podemos evitar que nos sigan espiando y hablar con nuestro whatsapp vale entramos en la aplicación le damos en ajuste vale y aquí le damos a whatsapp web vale nos sale que actualmente hay una página abierta vale una sesión abierta pues le vamos a dar a cerrar todas las sesiones le damos a cerrar sesión y aquí se ha cerrado la sesión vale bien esto ha sido todo por ahí veis como no es hackear whatsapp vale como os venden muchas veces en twitter en facebook en las aplicaciones que hay en la play store play store y fuera de play store no os fiéis vale porque lo único que quieran hacer es robaros información vale ya lo habéis visto que no es hackear vale simplemente es eso que la aplicación te permite hacer eso vale así que no es hackear vale y bueno si os ha gustado el vídeo darle like suscribirse y compartir el vídeo con vuestros amigos para que no caigan en esa trampa nos vemos en el siguiente vídeo chao amigos